¿Cómo va San Andrés? Una transición un poco atípica, ¿no? Un poco sui generis. En esta transición, pues la alcalde electa, Karina Pérez Popoca, pues ha tomado una dinámica apegada a sus cercanos, a su círculo de conocidos, de amigos, de familiares. Es lo que yo entiendo. Pero en lo personal yo no tengo cercanía con ella ni diálogo. ¿Te ha excluido? Sí, yo creo que sí podemos definir como exclusión porque después de dos meses y medio y una vez que tenemos un mandato constitucional, pues las cosas cambian. Ya no estamos basados en un ánimo político o en un tema de filias, ¿no? En ese sentido, no. Yo creo que ya tenemos un mandato de los habitantes de San Andrés Cholula para que tomemos la responsabilidad para la cual fuimos votados, elegidos, ¿no? Yo creo que sí hay una exclusión. Ella tendrá sus razones. No me preocupa porque al final yo tengo la facultad legal, ¿no? Tengo el mandato de la ley orgánica municipal para fungir como regidor a partir del 15 de octubre. Ya hubo una reunión con ella. ¿Qué pasó en esa reunión? Hace unos días se dio una reunión. Un momento estuvimos sentados. Nos acercó un amigo, vale la pena decirlo, un amigo, un líder en común, donde intercambiamos algunos puntos de vista, ¿no? Pero no hablamos ni de comisiones ni de conformación de la estructura de gobierno, que son realmente los temas en los cuales debemos estar enfocados a esta hora de la transición o previo a la toma de protesta el 15 de octubre. O sea, ¿no hubo ningún acuerdo político? No, este amigo en común nos reúne. El amigo es parte del equipo de Karina. Nos acerca, platicamos, pero no. La verdad es que no hubo ningún acuerdo, ningún diálogo en ese sentido de comisiones o de comentar e intercambiar puntos de vista. De alguna tregua, ¿no? Se está conformando. Finalmente están en el mismo gobierno. Sí, somos el mismo gobierno, ¿no? Ella, pues, ha recurrido a una invitación para estar cerca, pero, pues, no habla de las responsabilidades que tengo como regidor, de tengo el derecho de presidir una comisión. Te voy a compartir algo que creo que es importante. Los vecinos del municipio, los medios de comunicación, registran y comparten que ya ha habido un acercamiento con el gobierno saliente de Leo Paisano, y otra que existen espacios de reuniones, asambleas con sus vecinos. En ambos espacios, yo no he estado presente, es importante. ¿Por qué no te ha convocado? Aclararlo, no, no me ha convocado. No me ha convocado a ninguno de estos espacios. No ha existido una invitación tácita, precisa y puntual de lugar, fecha y hora en ese sentido. Y entiendo que ya ha hablado, por lo menos así lo registran los amigos de San Andrés, lo registran los compañeros de los medios de comunicación, ha hablado de posibles secretarios, ha hablado de directores, ha hablado de jefes de departamento, cuando realmente todavía no somos gobierno ya constituido. Ahora, ¿cuántos regidores integrarán el futuro cabildo de San Andrés? Somos 12 regidores, un síndico municipal y la presidenta. Hola. ¿Tú cuántos regidores tienes? Lo que te puedo decir. ¿Relación, acuerdos que formen parte del mismo grupo? ¿Qué digamos que te lleves con ellos? Tengo la oportunidad de tener amistad, tener diálogo, incluso tener mesa de trabajo, mesas de trabajo con varios regidores de San Andrés. ¿Y con ellos tampoco ha habido acercamiento? Hasta apenas. Después de dos meses, yo tengo información de que con la mitad del cabildo no había tenido diálogo. Fue hasta que se cumplieron los dos meses de que éramos ya gobierno electo. Después del primero de julio, fue a principios de septiembre, cuando ella entabla ya un diálogo, un acercamiento con algunos regidores que había estado también distante. Ahora, ¿qué hay un problema? Hay el contralor, el secretario general, el secretario del ayuntamiento, el tesorero municipal. El tesorero. Así es. Y la seguridad pública lo tiene que nombrar el cabildo forzosamente por mayoría. ¿Ya hay alguna negociación, algún acuerdo, alguna propuesta? No, yo insisto, a través de los medios de comunicación me he enterado que existe algún nombre ya propuesto, por ejemplo, para el cargo de seguridad pública, para la Secretaría de Seguridad Pública. Esta es una de las cuatro posiciones que estrictamente y de acuerdo a la ley orgánica municipal deben ser ratificadas por el cabildo. Mi comentario personal es que a mí no me ha comentado nada al respecto. Primero lo compartió con los medios, pero en lo personal yo... Es una falta de respeto político, ¿no? Es decir, primero... Vamos, primero lo negoces con el cabildo porque lo necesitas negociar legalmente. Platicarlo, consensarlo, compartir el perfil, compartir las preocupaciones, sobre todo, de un área tan delicada. Hoy en México, también en San Andrés Cholula, como es el área de seguridad pública. Yo creo que sí es una descortesía política. Yo creo que sí es una falta... Refleja una falta de oficio político, una falta de tacto. Y tal vez incluso, ¿por qué no decirlo? Una ausencia del sentido común, ¿no? Para decir, pues si esto debe ser ratificado por el cabildo, debo correr la atención a todos y cada uno de los integrantes. ¿Será soberbia del poder o inexperiencia? Yo creo que hay una falta de experiencia, ¿no? Y qué bueno que tocas el tema. Fíjate que hace unos... Aún en campaña le preguntaron a los medios de comunicación que... Porque yo formaba parte de su planilla. Y ella mencionó públicamente, yo no lo invité, ¿no? Y es una gran verdad. Yo ocupo esa regiduría y los espacios en el cabildo, gracias a un acuerdo que se dio en Morena Estatal. No soy invitado por Karina, la verdad es que ni nos conocíamos. Y ahí sí, yo creo que lo comparte con mucha franqueza. Esa es una gran verdad. La otra gran verdad es que Karina Pérez no fue mi candidata. Debo confesar que yo nunca hubiese apoyado un perfil como el de Karina Pérez Popoca. Siempre he pugnado, siempre he estado preocupado y ocupado porque las personas que ostenten cargos públicos de relevancia deben tener una preparación académica. Deben tener experiencia estrictamente porque de otra forma puedes echar un ojo a distintos puntos del país y ver que existen... Se les cuela otro Peña Nieto, ¿no? Otro Peña Nieto en San Andrés Cholulia. Pues la verdad es que sigo sin conocer los estudios del alcalde electa. Desconozco, los medios le estuvieron preguntando en su momento. Estuve muy atento para saber cuál era su preparación académica. Sigo sin identificar cuál es su perfil. Sigo sin identificar cuál es la experiencia en la administración pública. O por qué no en participación en la empresa privada, en la iniciativa. ¿Tú conoces su proyecto de gobierno? No, lo desconozco. No tengo ni idea de su proyecto de gobierno. Una última pregunta, Sergio. ¿Tú platicarías con ella otra vez? Sí, yo creo que... ¿Antes de que, del 15 de octubre, que tomen posesión? Si ella considera... Por supuesto, yo estoy, como ya sucedió la semana pasada, estoy dispuesto. Pero insisto, si ella no le pone atención a lo que son las comisiones dentro del cabildo, a lo que son nuestras obligaciones legales, a un mandato ya legal como tal que recibimos en las urnas. O, si no pone atención en la conformación del gobierno, que es un tema que a mí me interesa mucho. ¿Quiénes van a dirigir las áreas del gobierno? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que pueden aportar a un municipio tan importante, no tan solo en el Estado de Puebla, sino es un municipio emblemático en todo el país por el desarrollo que tienen las universidades, la vocación turística, que es otra de sus naturalezas, de sus vocaciones? Pues yo creo que es importante estar atento a todos esos aspectos. ¿Ya se dijo algo que quieras agregar? Pues agradecerte, agradecerte, estimado Roberto, la atención de platicar, compartirles a los amigos vecinos de San Andrés Cholula, que no tengan duda de que seré un regidor que observe la transparencia, que observe la legalidad de un ejercicio de gobierno responsable. La corrupción se acabó en San Andrés Cholula. No habrá más proveedores de compadres, de vecinos, de amigos cercanos, este amiguismo, este compadre. Ni aunque sean de la presidenta municipal. No, 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 debemos de contratar y debemos de proveernos de materiales, servicios y todos los aditamentos que requiere un gobierno municipal de los mejores proveedores, de quienes tengan la mejor calidad, el mejor servicio y, ¿por qué no?, el mejor precio. Entonces, estamos obligados a optimizar los recursos también financieros en el ejercicio del gobierno. Yo, hay que recordar, yo fui tesorero municipal y de repente me tocó observar algunas prácticas que decía yo, híjole, yo creo que las licitaciones deben ser reales, ¿sí me explicó? Yo no estoy de acuerdo en las simulaciones y insistirle a los vecinos, a los habitantes de San Andrés Cholula, se acabó la corrupción, vamos a realizar ejercicios para adquirir el material o servicios, la obra pública que se requiere para el municipio, de manera objetiva y muy responsable, contratando, ¿no?, adquiriendo estos rubros de los mejores proveedores que existan en la región. Gracias, mi querido Sergio, buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes.